La tengo Verónica Reynoso. Vero, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, audiencia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien, bien, acá, ¿sí? Vero, bueno, contanos un poquito. Sé que están ahí, ahí ya están poniendo los chicos que se están anotando, que veo que es un número realmente interesante, Vero, ¿no? Es tremendo. Muchísima cantidad. Y bueno, ahora ya cerramos la inscripción porque, bueno, como es un solo día, no vamos a poder tener tiempo. Entonces, este, cerramos la inscripción, pero sí, mucha gente, muchísima gente de todas las edades, porque de todas las edades, y bueno, nada, ahí, bien, 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 y esperando que llegue el día para poder disfrutar todo eso, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿qué cantidad de chicos? Hay una variedad bárbara, Ville, ¿sí? Bueno, sí, tenemos, claro, tenemos tres categorías, tenemos lo que es música, lo que es canto y lo que es baile. Y esas son las categorías que tenemos, y bueno, se va a dar hasta tercer puesto. Bueno, también tenemos regalos que, bueno, nos están donando, así que la gente que quiera sumarse con un regalo para darle a los participantes, bienvenido. ¿Cómo, Vero, cómo se eligieron los jurados? Porque acá está el tema, ¿no? Porque, viste, todo lindo, vamos, vamos a cantar y la vamos a pasar bien, pero cuando hay competencia ni te cuento ni te digo, Vero, ¿viste? Claro, el tema es que, bueno, sí, obviamente van a ser evaluados. Tenemos cinco jurados, obviamente en todos los rubros, por ejemplo, está Mica Villanueva, Marcelo Migueliz, también está Luciano Núñez, que es un bailarín de las Grutas, que actualmente está trabajando en la obra de teatro Casi Vivas, que es la obra que se está haciendo todo este mes de marzo hasta abril, la obra de teatro. También está Rastín, que es un actor, que también trabaja en Casi Vivas, que es transformista. Bueno, él estaría por la parte de actuación. También tenemos de Viedma, se nos sumó Miguel Martín. Martín se llama Martín Morales. Ah, Martincito Morales. Pero es el bailarín que tiene la escuela de danza, en la ciudad de Viedma, que el año pasado sus alumnos, o sea, un grupo de chicos de baile, estuvieron participando en el programa de Marcelo Tinelli. Entonces, sí, sí, estuvieron el año pasado, y bueno, él se sumó como jurado, así que porque también le gustó la propuesta. Qué lindo. También donó, donó muchas, donó como 4 o 5 becas de su escuela, para que los chicos ganadores puedan participar de su escuela en Viedma. Sí. Y también tenemos becas por parte de Mica Villanueva, que ella también tiene su escuela. O sea, que regalo de tenés un montón, por lo visto. Sí, tenemos las becas y después, bueno, los comerciantes, que hasta ahora todos se han sumado, que, bueno, tenemos que seguir pidiendo colaboración. Pero bueno, obviamente los regalos son todos para los chicos, que van a estar participando. Y bueno, ahí estamos. ¿Cuándo es esto, Vero? Contame. Bueno, esto es el 28 de marzo, en el Teatro Las Grutas, el Teatro Las Grutas, que está en el Shopping subiendo las escaleras. Sí, Shopping Puertas del Sol. Es el Teatro de Las Grutas. Sí, Shopping Puertas del Sol es el Shopping. Puertas del Sol. Sí, exactamente. Y bueno, nada, va a ser la entrada, obviamente no se cobra entrada, es gratuito, para disfrutar una tarde con todos nuestros artistas, son todos artistas locales. ¿Y a qué hora van a arrancar? Porque tienen que arrancar temprano para todo lo que... Arrancamos a las 14 horas. Claro, sí. 14 horas, sí, bueno, para ir... Ahí se va a hacer la presentación. Claro, porque tienen la etapa de presentación, la etapa de... Y van avanzando. Después, sí. En realidad, bueno, la apertura la van a hacer los chicos del jurado, cada artista va a hacer una demostración de cosas, así como para abrir, y después se vienen los chicos con sus talentos para poder examinar voz. Te quería decir que también nosotros contamos, nuestro equipo cuenta con el equipo de psicólogas sociales, ABC va a estar presente con tres psicólogas sociales, y bueno, eso va a estar evaluando, por ejemplo, cualquier problemática que pueda haber, qué sé yo, puede haber mucha, Dios quiera que no, pero puede haber mucha problemática en los artistas, porque tenemos adultos y tenemos muchos niños también. Sí, 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 si no lo que hablamos otra vez, ¿no? Entonces, va a estar el equipo ahí en el teatro, el equipo de los psicólogos, como para contención, si surge algún problema, alguien tiene algo que decir, o entonces ellas van a estar abordando esa parte de ellas. Y también va a haber una coach, una coach ontológica, que sabe, bueno, Tania, que ella también va a estar en lo que es la preparación de los artistas. Exacto, qué bueno, realmente. Bueno, vamos a seguir charlando, Verón, ¿sí? Vamos a seguir charlando. Dale, dale, invitamos a toda la gente, que obviamente las grutas están atentos. Bueno, tenemos participantes del puerto también, así que el puerto va a estar presente. Sí, la vi a Yelén Romero. A Yelén Romero, sí, sí, sí. La hija de Balma también está, la vi, sí. Vi varios artistas, ¿eh? Sí, vi que estaban subiendo fotos. Así que, bueno, realmente una iniciativa nuestra y realmente una respuesta muy buena con respecto del teatro, que nos brindó absolutamente todo, 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 todo. Mirá qué bueno. Así que agradecer al Teatro de las Grutas y, bueno, a su gente y después, bueno, a toda la gente que se fue sumando, a todos los comerciantes. Y bueno, y decirle, cualquiera que quiera hacer un regalo, un presente o de lo que quiera saber, usted puede comunicar al 2920-4864. Ahí también, ahí colabora, de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. Vero, te mando un beso grande. Seguimos charlando hasta la llegada del evento. Te mandamos un beso grandote. Bueno, muchas gracias. Un beso para todos. Ahí está Talentos del Golfo, Verónica Reynoso charlando con nosotros en la mañana de signos. Beso grande para Zuni, la mamá de nuestro comentarista. ¿Cómo anda el ro, Zuni? ¿Está levantado? Quiero pensar, ¿no? Estará tomando mate con bolro.